¡Hola! ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo de Slug Terra, Slug It Out, número 2, chavos. El día de hoy, gente, traemos un tutorial de cómo farmear experiencia. A ver, esto es muy importante, a decir verdad, el día de hoy. Siento que tardé demasiado en traer este vídeo. Este vídeo yo creo que debió salir bastante... hace 4 o 5 días. O sea, literalmente el día que salió el evento, ese día tuve que haber traído... en vez del evento puerquísimo, debió haber traído el cómo farmear experiencia porque, como ven por aquí, soy nivel 17 y seguramente muchos de ustedes también sean de un nivel acá más o menos bajo. Así que, pues, esto sí que lo debió haber traído luego, luego, para que farmearan experiencia y pudieran al menos jugar estas madres de nivel 20. No sé qué tan, 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 tan rápido podemos farmar experiencia para llegar a nivel 30, pero definitivamente yo creo que sí pueden subir al menos uno. Chance dos niveles por día. Dirás, oye, aguas, que ojito, que dos niveles por día está muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Dirás, ¿cuál es la fórmula secreta? Mira, voy a equiparme este arsenal porque... No, de hecho, mira, voy a buscar un arsenal porque tampoco va a ser muy difícil farmar experiencia, así que sí que puedo jugar con un arsenal bastante random. El primero que vea, el primero que vea, el primero que vea, primer arsenal. A ver, es este arsenal. Se llama... La tengo, la tengo, la tengo y la tengo. Perfecto, vamos a jugar con el arsenal de Fabri Duarte que dice así. All Splash, puedes usar mi arsenal. Se llama el drenaje de energía. Las slugs son Flatulorinka, Versátil, Narvaladora y Doc. Así que vamos a jugar con ese arsenal. Flatulorinka, ¿dónde de hecho? Sí tengo Flatulorinka, ¿no? Que yo supuse que sí, pero no estoy seguro. Aquí está, Flatulorinka. En el primer slot, Versátil en el segundo. No tengo a Versátil, ¿verdad? No, sí, 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 sí la tengo. Wearchompas está Versátil. No, no vea, Versátil. Aquí está. La subo a nivel 20 y Narvaladora. Lo bueno que traemos es un Slug Chida. Y Doc por último. Ok, vamos a jugar con este arsenal entonces que se llama el drenaje de energía. Y ahora sí, ¿cuál es la forma de farmear experiencia acá bien riquis, triquis, supis, triquis? Muy sencillo, aprovechando las 99 cavernas. Estas madres están facilísimas de ganar. Simplemente vamos a jugar el día de hoy la caverna de las gemas. Y si se fijan, todos los niveles están en absurdamente fácil. Porque, o sea, literalmente solo necesitas tener un Slug de buen nivel y ya está. Como ves, el rival tiene 300 de vida. Simplemente lanzas un Slug. Y con ese Slug que lances, se va a morir literalmente de un Slug. Así que ganas la partida en, ¿qué te gustan? 5 o 10 segundos. Te pones un Slug de esas que van en chinga y ya está. Y si se fijan, tienen el 40 de experiencia. Que pues todas las partidas que ganas tengan 40 de experiencia. Así que por jugar esta madre, o sea, te vas a llevar 480 de experiencia. Y son 480 de experiencia que vas a ganar en 4 minutos. O sea, te pones 4 minutitos a full a jugar y ya está. Porque más o menos es lo que tardas en pasarte estas cosas. Y la mayoría de estas cavernas se ganan así de fácil. Y simplemente pues vas jugando esta cosa, lo vas ganando sencillo. A ver, las recompensas, pues sí, son un poquito... Un poquito truños, la verdad. Pero amigo, tú estas cosas no las juegues por la recompensa. Juégala por la experiencia. Porque realmente es lo único worth it que le puedes sacar a estas cavernas. Lo juegas, sacas tu... Uy, 10 gemas. Oye, es que 10 gemas ya las multiplico y ya me dan 30. Bueno, a ver. Yo voy a ver el anuncio, pero porque soy un hambriado. Ay, ay, 30 gemitas. Sí, a ver. Qué amigo, 30 gemas. Es que en estos tiempos de crisis yo creo que sí es importante... El aprovechar todas las gemas que se pueda, ¿sabes? Y como para decirle que no a 30 gemas que simplemente por 30 segunditos de anuncio. Que a mí personalmente 30 segundos de anuncio, pues no me molestan. Y aparte en estas cavernas no salen anuncios, así que... Pues sabes, todavía mejor. Enfrentamiento número 5. Okidoki. Y como ven, o sea, literalmente duras por... Por enfrentamiento 15 a 20 segundos. O sea, literalmente tarda más en entrar y salir de la partida que en ganarla. Literalmente. Así que simplemente pues es estar haciendo... Estando jugando así partiditas. Ya ven, nivel 6. Y ya así ya me habré ganado que llevo 240 de experiencia prox. 240 prox de experiencia. Y lo bueno de esto es que literalmente puedes aprovechar las otras cavernas. Como son la caverna de piedras de megamutantes. La otra caverna de la caverna Chilmour. A ver, ya no voy a ver el anuncio, amigos. O sea, 30 gemas está bien, pero sí. Tampoco es plan. Voy a ver si en el último nivel me dan más gemas. Y si me dan, por ejemplo, 20. Pues me ve el anuncio. Porque quieras que no, ya son 60, eh. Ya son 60 gemitas. Y te digo, aquí lo que realmente conviene es ponerse slugs rápidas. Por ejemplo, ponte a Acuapico, a Domspeaker, a Punzante, Elemental de Planta, Elemental de Hielo. Slugs que vayan muy rápido, ¿sabes? Para hacer esto más, más, más en chinga. Porque, pues, a mí, por ejemplo, pues yo sí que me tardo un poquito en mis slugs. Porque literalmente, pues, traigo slugs lentas, ¿no? O al menos, no, o sea, no que sean lentas. O slugs que hagan daño a distancia. No, es que estás mal, tienes que esperar a que llegue el slug. Porque ningún hace tanto daño a distancia. Sí. No sé. Se farmea fácil la experiencia. Lo que me sorprende es que no haya subido de nivel, eh. O sea, yo para estas alturas ya esperaba haber subido al menos un nivelito. O sea, no te voy a mentir. Yo esperaba al menos un nivel. Es que ya me gané casi 400 de experiencia, eh. Que no haya subido me sorprende. Con este nivel que juegue, ya habré ganado 400 de experiencia. Y no he subido ni un solo nivel, eh. O sea, yo decía que podía subir uno o dos niveles. Sí. Está haciendo más lento de lo que esperaba. A ver, si aquí no subo de nivel. Lloro. No, no subí de nivel. Oye, pues ¿cuánto me falta para subir de nivel, cabrón? Bueno, voy a terminar esta caverna. Voy a terminar esta caverna y a ver si... En serio no. Hombre, yo creo que un nivel mínimo me merecía, ¿no? En serio no voy a subir ni un nivel. 20 gemas. A ver, ya son 60 gemas, eh. Ya son 60. ¿Cómo decirle que no a 60 gemas? Pues, a lo tonto decir verdad, yo venía por la experiencia. Pero, pues, me voy bastante contento con el hecho de que ya me saqué mis 100 gemitas, ¿sabes? O sea, ¿no es a lo que venía? ¿En serio no subí ni un solo nivel en toda la caverna? Oye, qué decepción, eh. Se me falta poquito, pero bueno. Y en caso de que termine... A ver, todavía pueden jugar la misma caverna. O sea, no tienen por qué cambiarse de caverna. Simplemente juegan, pues, este nivel y lo vuelven a pasar una y otra vez. Y así están ganando literalmente en chingas sus 40 de experiencia. Digo, por si no quieren cambiar de caverna. Yo en lo personal voy a cambiar de caverna. Ah, si no hago la experiencia. Ok, no, entonces sí. Es que no, no sabía. No, entonces sí sigan en el de caverna, ¿no? No, ya no les dan la experiencia. Por ejemplo, a ver, ya me pasé la caverna de las gemas. Ahora vamos a jugar la caverna de megamutación. Ay, bueno, estos ya están más difíciles. O sea, estos ya son dificultad media. Oye, quiero ver... De la caverna de la caverna de megamutación. Es un poquito más corta. A ver, los rivales son dificultad media. 800 de vida. 900. Ah, pues no, eh. Oye, pues estos ya no están tan guau, eh. La caverna de las gemas estaba guapo para farmear experiencia, pero... Ya, que tengan más... O sea, que ya aguanten más de un slug. O sea, es que esto ya es como jugar un duelo normal, eh. Esto de aquí es como jugar un duelo normal. Y no sé, güey. Llámame mamón, pero ya no lo veo tan worthido. O sea, prefiero jugar un duelo normal porque me va a dar encima hasta un cofre. A ver, no es cierto. Cuando juego con el wifi apagado me dan experiencia. Es que no me fijé en eso, eh. No me fijé en eso ayer. Cuando juego con el wifi apagado creo que no me dan experiencia. Uy, pues eso sí que está... Está feillito, eh. No. No, no, no me gustó esto. Vamos a jugar la caverna de artefactos diarios. La caverna de artefactos diarios los rivales tienen poquita vida. Creo que me metí a la semanal. No, sí me metí a la artefactos diarios. Ok. Al menos los primeros niveles están facilísimos de que ganas con un slug. 2000 de vida. Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando, bro? Tenía entendido. Estas madres eran facilísimas. A ver, más fácil que un duelo normal desde luego que sí es. ¿Sabes? Porque todavía en el duelo normal a veces te salen cabrones con artefactos full oro, ¿sabes? Y es como de, no, papito. Papito, que yo vengo a farmer experiencia. Yo vengo a ganar esto. Madre mía, 2500. Es que también tú, mi amor. Narveladora. ¿Cómo sos tan go? A ver, tardé bastante. Espero voy a subir de nivel bastante más rápido. Pero bueno, 25 gemas, ya somos nivel 18. Era nomás. Era nomás, papá. Nivel 18. Lo único malo, pues, es... Es que nada menos... Es que tengo que ser nivel 20, cabrón. Nivel 20. ¿Cómo esperas que suba yo dos niveles? Todavía subí otros dos nivelitos. Bueno, no sé para qué sigo cargando más y literalmente se moría con un pinche pedo. O sea, ahí me puso a hacer combinaciones más largas cuando podía haberlo ganado muy rápido. Vale, 60 de experiencia. Okidoki. Oye, ¿no daban 40 siempre? O a esta caverna da más experiencia. Creo que esta caverna da más experiencia, ¿no? O en el multijueador se da menos. No sé. ¿Cuál es la caverna da más experiencia? Porque según yo todas daban 40, pero pues acabo de ver que no. Me acabo de dar cuenta que estas se están dando 60. Bueno, como sea. Mejor. A ver, mejor. O sea, muchísimo mejor. Quiero decir, pasar de 40 a 60 es una locura. O sea, es bastante, ¿eh? Es bastante, bastante, bastante. Ojalá se pudieran repetir los enfrentamientos para que te dieran la misma experiencia, pero pues no. Te tienes que esperar al día siguiente. Uy, papá, daño crítico. ¿Lo mato? Tú que sí lo mato, amigo. Lo desintegro, tú. Claro que también, pues. El, el, por 3 de experiencia estaría guapo que, que funcionara también con... Fuck, amigo. Tengo todas las de la misma. Bueno. Me preocupa para el siguiente enfrentamiento. Porque a lo mejor me... Me salen con el logotipo este de... De la carita, güey. Y si me salen con ese logotipo, pues literalmente me quedo sin deslux. Porque solamente Doc es de uno diferente. ¿Será que se va con daño crítico otra vez? Nah, ya. Hubiera sido mucho, ¿eh? Hubiera sido... Yo creo que hasta un abuso. A decir verdad. Definitivamente yo creo que hubiera sido hasta un abuso. Pero bueno, con eso, de todas maneras, así se termina. Estaba en mis... Seis... Sesenta de XP. Tú hiciste seiscientos. Hombre, ojalá me dieran seiscientos. ¿A qué caverna me metí? ¿Me dieron un artefacto de dos estrellas? Me metí a la... Me metí a la semanal. Yo me quería meter a la diaria, tú. Con razón decía que los enfrentamientos no estaban tan fáciles. Ah, diarios. Ah, vale. No, me equivoqué, gente. Yo quería meterme al diario. Con razón, güey. Estaba diciendo... Oye, como que los enfrentamientos... Sí, ya. A trescientos. Claro. Así. Yo creí que me había metido a los diarios. Estaba jugando el semanal. Hasta que vi que me dieron el artefacto de dos estrellas. Y what the fuck. Ah, mira, sí que me dan cuarenta. Oye, pues aquí hay que valorarlo, ¿eh? ¿Qué prefieres? Enfrentamientos rápidos por cuarenta de XP. O enfrentamientos un poquito más largos por sesenta. A ver, yo personalmente siento que sale bastante... A ver, si lo que quieres es farmear experiencia, te sale más rentable jugar estos que los matas con un eslo. A ver, que a todas maneras, al final de cuentas, si lo que te interesa es farmear, vas a jugar todas las cavernas. O sea, juegas todas las cavernas porque son bastantes fáciles de ganar. Bastantes, además. Bastante fáciles de ganar. Y simplemente lo único que debes hacer es, pues... O sea, no es tan difícil es jugar las cavernas. O sea, lo que excepto ya este que... Bueno, difícil. O sea, no es difícil, es un poquito más tardado porque el rival ya trae más vida. Que ya te digo yo que con un arsenal enfocado en hacer daño. Que a ver, este arsenal que traigo es como... Está bien. Pero, pues, no voy a esperar que... Que haga muchísimo daño tampoco. ¿Soy yo o Doc acaba de hacerle...? ¡Ah! Amigo. ¡Oh, oh, oh, oh! Creí que Doc... Es que encima de ciego tonto, tú. Creí que Doc era del... Del símbolo de... Del foco. Pero, pues, no. Ya vi que es el de... El del signo de más. A ver, tiene sentido. Porque, pues, al final de cuentas, pues cura, ¿no? ¿Para qué las estoy cargando tanto? Se me olvida que aquí lo que debo hacer es spamear. Perdón, bro, la costumbre. Bueno, a ver, spamear entre comillas. Porque realmente no se puede considerar spam. Porque, pues, en verdad solamente lanza un slug. Así que... No, no es spam. Perse. Nada más lanza un slug y ya está. ¿Cuánto me falta para subir de nivel? A ver, según yo... Es que quería subir al menos dos. Fue, no, me va a tomar un huevo y agarra el siguiente. Ay, gana dos veces al nivel cuarenta y dos. Y gana veinte veces al multijugador. Es que son mil trescientas gemas, ¿eh? O sea, con esas mil trescientas gemas que yo tengo. Oye, ¿cuándo se acaba el de este del multijugador? Se acaba, eh... 29 horas. Pues, chense, yo creo que ya va siendo hora. Oye, ¿por qué tengo quinientos de esta madre si yo ni he jugado? Ay, yo que sé, amigo. Gracias. O sea, que son muchísimas horas. Porque son más de... Más de diez niveles que me... Que me evite jugar. O sea, estaría guapísimo que me dieran también la experiencia. No te lo voy a negar. O sea, con la experiencia hubiera estado todavía más guapo. Ahí está. Mira, incluso a estos rivales los puedes matar con spam bastante fácil, ¿eh? Incluso a estos los puedes matar bastante sencillamente. Muy, muy rápido. No sé si salga worth it jugar el... El que está rojo, a decir verdad. Es que el que está rojo, el rival ya va a tener más vida. Y aparte, pues ya es un enfrentamiento difícil, ¿eh? Y por cuarenta de experiencia, sale más rentable el otro, ¿eh? Sale más rentable el otro. Amiga, ¿cómo es que se me agroguiamos? Pero si le estoy apretando. Bueno, de todas maneras que farmeamos... A ver, ¿fueron doce niveles de cuarenta? Doce niveles de cuarenta... Cuatro ochenta más que cinco de sesenta. ¿Trescientos? A ver, pues farmeé como mil de experiencia. Supongo que no está mal, ¿eh? Supongo. Güey, estoy usando una sanadora, cabrón, para hacer daño. No, o sea, literalmente la estoy usando como mi slug. Para hacer daño. Como bastante chistoso, ¿no? Porque es literalmente la que estoy espameando para matarlo. A ver, ¿qué se puede aprovechar de esa forma? O sea, se puede aprovechar de esa forma porque se puede spamear bastante fácil. Me da dos sanadoras aquí rapidito y ya está, papá GG. Simplemente puedes esperar a que... A que llegue. Tururururururu. Nivel once. Y con esto pasamos ya al último. Al último enfrentamiento. Que, a ver, ya este último enfrentamiento ya me da pereza, güey. Porque es el último. Literalmente las cuatro, cabrón. Sí. No, pues va a quedar. Paso. No me va a cambiar el arsenal para jugar el último, güey. No me va a cambiar el arsenal para jugar el último cuando puedo jugar todavía este. Que siguen siendo enfrentamientos bastante sencillos de... De ganar y me van a dar encima más experiencia, ¿sabes? ¿Ya ves? O sea, este es un enfrentamiento más fácil de ganar. No me tengo que cambiar las slugs y me da 60 de experiencia. Así que, chao, chao. Mira nomás. 60 de XP, papá. Ay, ay, ay. Espérate, espérate. ¿Por qué se me adelanta tanto? 74. Pues ya está. A mimirse, papá. Voy a jugar hasta que me den la recompensa por gemas para ver si... ¿Recompensa de gemas? ¿Son recompensas de gemas en esto? Sí, ¿no? O sea, creo que sí. Y yo creo que con esta narva heladora se muere. Efectivamente, con la narva heladora se muere. Otro 60 de XP. A ver, definitivamente si juegas todas las cavernas, pues sí que puedes subir dos niveles, yo creo. Más o menos. Yo calculo que como dos niveles por día. Y si hubiera traído este tutorial el mero día que salió la caverna esa. Pues ya podrían ser para estas alturas prácticamente nivel 30. Efectivamente, gente. Efectivamente, para estas alturas ya serían nivel 30. Y ya podrían estar consiguiendo artefactos de los chidos. Ni modo. Ni modo. A ver, yo fuera de cámaras. No voy a estar jugando en las cavernas estas en los videos. Pero pues yo fuera de cámaras sí que las voy a estar jugando para farmer experiencia. Y a ver, me da pereza. Sí, me da pereza. Pero pues ¿qué quieres que haga? Es lo que hay. Si los desarrolladores te dicen, es que no puedes jugar esto sin ser de este nivel. Jode. Pues sí, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar y para qué nos vamos a mentir? Jode, jode machín. Pero pues toca, toca aguantar y aguantarse. Porque esto no es algo que vayan a cambiar los desarrolladores, eh. Hay 20 gemitas. Me voy a ver el anuncio. Me llevo 60 y me quedo tan a gusto. Así que nada, chavos. Me he dejado por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con su manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí por el canal. Muchas, muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la siguiente, gente. Bye, bye. Chau. Chau.